Si ha sido lesionado en un accidente, usted necesita a alguien que no se eche para atrás. El abogado Dean Boyd peleará por lo que usted se merece. Accidente de auto, llame a Dean Boyd. ¿Lo chocó un trailer? Llame a Dean Boyd. Accidente de motocicleta, llame a Dean Boyd. No luche solo. Si ha sido lesionado en un accidente de auto, llame al abogado Dean Boyd. ¡Gracias por ver el video!